¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas y siniestas? Que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Platino Yulog, chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, chicos. Madre mía, cuánto tiempo sin pasarme por aquí. Ya estaba, de hecho, un poco desesperado porque llevo muchísimo tiempo sin jugar. He estado toda esta semana solo, incluso más que toda esta semana. Y el caso es que ni siquiera me acordaba. Realmente he estado solo y no he podido grabar, que es lo curioso, ¿sabéis? Tengo exámenes, chicos. Estoy bastante jodido en realidad en cuanto a tema, pues eso, de estudios y lo típico. Y creo que no debería de estar viniendo por aquí. Creo que, de hecho, estoy volviendo por mal sitio, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo voy a intentar volver. Este puzzle recuerdo que me salió genial y, bueno, el caso, chicos, también quería comentaros que muchísimas gracias a todos, chicos. Hemos llegado a 4.000 suscriptores. De hecho, creo que el último episodio lo grabé todavía con 3.000, 3.000 mucho, evidentemente, 3.900 muchísimos. Y ahora mismo tenemos 4.100 y pico. O sea, somos un mogollón de fantasmitas, macho. ¡Somos muchos! Y eso, para mí, sinceramente, es fantástico. La verdad es que ver que cada día gente nueva llega a mi canal para mí es algo muy gratificante. Tú, te conozco, ¿eh? Rup, no quiero luchar contigo. Ahora no, que vengo de un gimnasio, ¿eh? No fue muy difícil el gimnasio. Creo que el equipo no está muy jodido, pero no me toques los huevos. ¿Eres lo suficientemente...? No, no soy lo suficientemente fuerte ahora mismo. Aunque eso no va a pasar porque yo soy más fuerte, por supuesto. Sí, sí, tú siempre es más fuerte. Bueno, Neiza, acompáñame. Vamos. En la biblioteca no vamos a pelear, ¿no? Yo creo que no. De hecho, lo primero que voy a hacer va a ser curarme por si las moscas, ¿eh? Hola, muchacho. Ya le veía yo por ahí. Espero no pelear contra él hoy. Quiero un episodio tranquilo, por favor. Llevo bastante tiempo sin grabar, así que no quiero ningún tipo de problema, ¿eh? Solo quiero decir eso. Ok, pues vamos a ir a por él. Y, vale, sí, tu equipo sí. Vale, lo de siempre, señorita. Es que se repiten más que la cebolla. Es una cosa alucinante, ok. No me acuerdo ni siquiera de mi equipo. O sea, sinceramente, vamos a verlo antes que nada. Estábamos... Vale, vale, vale. Ya me voy acordando. De hecho, me acuerdo que en el episodio anterior Niet evolucionó. Y ahora mismo un Rápidas creo que es bastante, bastante poderoso. Y, no sé, el equipo... A ver, tengo que subir de nivel a algunos Pokémon porque les veo un poco debiluchos. Y creo que en el gimnasio incluso los Pokémon estaban bastante por encima de mí. Así que, no sé, eso es algo a tener muy en cuenta. Y, por favor, Neith, entrena cuando tengas que entrenar, ¿eh? Voy a acercarme un poquito al micrófono. Hola, micrófono. ¿Cómo estás? ¿Bien? En fin. La verdad es que me molaría comprarme una cosa de estas... No sé cómo se llama. Creo que es un antipopeo, pero no sé. En fin. Dejadme aquí en los comentarios cuánto me podría costar eso porque no tengo ni puñetera idea y no creo que sea algo carísimo. Oye, ¿no has ido a la Isla Hierro, verdad? No, no, no he ido. Creo que no. ¿No has conseguido la Meofuerza? Que no, joder, qué mal. Que ya lo sé. Te espero allí. ¿Eh? ¿Tengo que ir a la Isla Hierro? A ver, ¿me estás diciendo que me esperas allí y yo tengo que ir primero? ¿Entonces será que yo te espero a ti allí? Anda, que madre mía. Sí, vamos a la Isla Hierro porque si me lo pide el Menda, pues me lo pide. No recuerdo si he ido a la Isla Hierro, chicos. He capturado Pokémon en la Isla Hierro. He ido a la Isla Hierro. No me acuerdo del anterior episodio. Por favor, Neid. Qué desastre. Qué puñetero desastre, madre mía. Hay animación OP. Hay los graficazos de cuarta gen. Ok, Isla Hierro. Pues venga, vamos por aquí arriba. Una casa aquí en medio de la... En plan, yo vivo aquí solo porque... Bueno, de hecho no vive nadie, ¿vale? Está la tela encendida. Aquí gastando electricidad de forma innecesaria. Manda cojones. ¡Buenas! Es la hora de Grandes Records. Como siempre buscamos récords interesantes. Presentado... Y le he presentado otra vez. En Grandes Records, sí, sí, me la suda. Vale, ¿no? Me vas a contra la puta mierda, ¿sabes? Apaga la tele, puto Neid. Apaga la tele, que eso consume mucho. Anda, que por cierto, tengo que... Hola. Hola, tío, ¿cómo estás? Si tú eres... Ah, vale, eres Neid. Yo me llamo Kinoa. Ni siquiera me acordaba de esto. Ni siquiera me acordaba de esta parte del juego. Creo que este es el que me da Lucario. Puede ser, madre mía. Puto Neid. Córtate el pelo, tío. Es que se me meten los ojos. Tengo que cortármelo ya. Estamos en puto verano y yo sigo aquí con el puñetero pelo que me tapa los ojos. Soy entrenador y sí, tienes razón, un poco raro entrenar aquí. En fin, siempre es agradable conocer a alguien. Toma, un regalo. Gracias. Gracias por la M.O. Fuerza. Fuerza mola. Ok, para usarla fuera de combate, sí. Creo... Que esta cueva. Que esta cueva es bastante jodida, eh. O sea, creo que hay muchísimos entrenadores. No sé cómo vamos de pociones. Evidentemente, como no puedo comprarlas y eso... Quiero saber cómo vamos. Tengo dos restaurar todo, que está bastante bien. Un cura total. Xer. Una máxima poción. Está bien. Estamos un poco jodidetes, eh. Todo hay que decirlo. Estamos un poco jodidetes. Y de pokeballs, creo que tenía bastantes. O al menos eso... A ver, tengo... Sí, sí. Hostia, sí tengo. Tengo muchas pokeballs. Vamos, tengo todo tipo de balls aquí en plan... Uh... Hasta una acopio ball ahí. Porque sí. Una acopio ball que me vale una puñetera mierda, ¿sabéis? Pero aquí podemos capturar el primer pokémon. En caso de no poder capturarlo y que ya hubiera capturado aquí... Porque sinceramente no me acuerdo. Cancelamos este pokémon que me salga ahora. Y punto pelota. Lo comprobaré... Lo comprobaré, ¿vale? O sea, a ver qué nos sale. Primer pokémon. Y es un... Uy... Otro pokémon de tipo agua, no, tío. ¡Ah! Tengo a Vegetta. Vegetta... Vegetta mola. Vegetta mola. Voy otra para ese Wailmer. Pero tampoco os creéis que me hace mucha gracia. Hidropulso me va a quitar una mierda. Y confusión pues le va a quitar bastantes. Pero no. A ver, le sacamos... Bueno, sí, de hecho le podemos hacer otra confusión. Perfecto. Y ahora bolsa. Vamos a lanzarle una... Venga, una pokeball. Me la juego ahí con una pokeball. Una pokeball a un Wailmer es poco probable que le capture, sinceramente. Pero hay que jugársela. Venga, va. Uno. Pues sí, es totalmente imposible, chicos. Vamos a ser sensatos. Ok, pokeballs. Vamos a echarle una Super Bowl. De hecho, tengo Casu Balls que para capturar en Cueva pues me viene que te cagas de bien. Y ya está, Wailmer atrapado. Eso es maravilloso. Sí, sí que quiero ponerle un mote. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? No tengo ni idea, chicos. No tengo ni idea. Hay un equipo... Hay unos nombres que quiero tener en la liga Pokémon. Y la verdad es que aquí a este Wailmer no le voy a tener en la liga Pokémon. Es que en realidad su... Fuera Wailmer. Es que no voy a usar un Wailmer. Vosotros lo sabéis. O sea... Tengo Pokémon poderosísimos en realidad. O sea, en realidad tengo un buen equipo. Así que no estamos para Wailmer, sinceramente. Ok, una proteína pues me viene de perlas para comprar pokeballs. Pues, bueno, en realidad... Es que no sé si en este tipo de juego renta andar utilizando proteínas y cosas de esas. Mira un Lotad. Hola, Lotad. Lotad. Lotad la verdad es que me gusta muchísimo. Y Ludicolo me llama muchísimo la atención. Bolsa. Necesito repelentes, por favor. Tengo repelentes. Bolsa. Es que en este tipo de cuevas y eso no las soporto. Está todo lleno de putos bichos. Vale. Están aquí los objetos normales. Trozo de estrella. Ver la grande parte azul. Que bien por culo. Hijo de puta. Bueno, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver y vamos a comprar repelentes. Comprar repelentes sería lo más sensato que podría hacer. Y realmente creo que este evento puede esperar. Creo, insisto. O sea, hemos capturado un Wailmer. Pues si algún día lo necesito, pues ya le cogeré. Le pondré un mote, como tiene que ser. Y poco más. Pero vamos, que... Venga, por favor. Ya tengo la MO esa, ¿eh? Que lentitud la tuya. Venga, date prisa. Vale. Mejor hacer este evento ahora que el de... Que el de... Lo del Lucario. Porque ese Lucario, además, al no ser... No creo que esté randomizado. Entonces, como no lo voy a poder usar, pues no tiene ningún tipo de sentido que me ponga ahí a pelear por un Lucario cuando hay 800 millones de entrenadores contra los que luchar y me pueden joder bastante el equipo cuando ahora los eventos que vienen son muy importantes. Ok. ¡Hey, Nate! Por aquí, ven. Ya, ya, ya voy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ropa. Tranquilo. Relaja un poco las gentes. Yo estoy viendo que están el profesor Serval y Maya. Así que vamos a hablar. Vamos a hablar. Vale, abuelo. He traído a Nate, como te dije. Tengo que irme. Joder, qué pesado es este, tío. O sea, es que razono un poco las cosas. Vale, lo pillo. Evidentemente, te tienes que quedar pringao. Bueno, por fin estamos todos. Nate y los demás, escuchadme. Puede que hayáis olvidado, pero... Puede que ya lo hayáis olvidado, pero mi campo es la evolución de los Pokémon. Este todavía no había trabajado sobre la evolución, pero creo que le fascinaría bastante. Cuanto más estudio, más cosas encuentro sin explicación. Eso es que todavía te falta aquí por estudiar, ¿eh? Hermano, porque hay cada cosa lo mismo que si se van a fusionar Entrenador y Pokémon. Yo estoy viendo unas cosas que me parecen rarísimas, sinceramente. Pokémon que evolucionan, otros que no. Qué raro. ¿Qué los hace diferentes entre sí? Los que son inmaduros evolucionan y se vuelven maduros. Y si es así, ¿qué pasa con los Pokémon legendarios que no evolucionan? Son maduros directamente, evidentemente. Supongo, ¿no? Sí, ya son criaturas completas. Eso es. Mira qué bien lo ha explicado. Y aún así lo dudaba. O sea, yo creo que es eso, evidentemente. Y aquí es donde entráis vosotros. Vamos a entrar en la evolución de los Pokémon. Se dice que en los tres lagos, si viven por los Pokémon espejismos y logramos obtener datos sobre ellos, podemos arrojar luz sobre el proceso de evolución de los Pokémon. Necesito vuestra ayuda para esta gran tarea. Ayudadme a encontrar esos Pokémon que se consideran espejismos. Que son Mesprit, Azlef y Yuxi, ¿puede ser? Creo que eran esos tres. Sí, sí, además cuarta generación son esos tres por huevos. Para ser mejores entrenadores también es muy importante que veáis los Pokémon con vuestros propios ojos. Claro, profesor. Sí, sí, venga, jude. Sí, sí, claro que voy. Quiero ir, por favor, ¿te callas? Vaya, tú irás al lago veraz. Ok, como usted diga, esto es importante. Rub, él al lago agudeza. Y yo tengo que ir... Un, por supuesto, abuelo, tú sí que sabes. Está claro, yo soy el mejor, vale. Y sabes... ¿Yo a dónde tengo que ir? Es que es muy pesado, es que es muy pesado. ¿Cómo se enrolla el abuelete? A ver, muy bien, cuento contigo. Y a Neid, te toca el lago valor. Gracias, gracias por decírmelo. Ese lago está entre Ciudad Rocabelo y Ciudad Pradera. Ya, sí, sé cuál es. Madre mía. ¿Qué ha sido eso, un terremoto? De hecho, estoy escuchando la música y no ha cambiado. O sea, no ha sonado como terremoto, ¿no? O al menos yo no he escuchado nada. Pero, ¿qué ha sido eso? Un momento, ya sé, pon la tele, las noticias, lo que sea. Claro, y en las noticias justo van a estar hablando del terremoto que ha habido hace 5 segundos. Ok, a ver, a ver qué dicen en las noticias. Solo han visto una imagen. Solo hemos visto una puñetera imagen. Eso no me aclara nada. Pues vale, sí, lo filmó una cámara que estaba allí por casualidad, claro. ¿Os habéis fijado en que cuando pasan cosas, cuando pasan accidentes, cuando pasan cosas, ¿siempre hay alguna cámara grabándolo? O sea, el mundo se está grabando en todas partes, en todo momento. Es acojonante. Ok, es impactante, sin duda. Claro que es impactante. ¿Quién sabe? La explosión podría sacar el lófalo del lago. Abuelo, me quiero ir ya de esta biblioteca, chicos. Por favor, dejad de enrollaros. Han dicho que ha sido una explosión. No me digas, no la has escuchado. ¿No la has escuchado, hijo? ¿Qué iba a ser si no? Han puesto una bomba, evidentemente. Ok. Neith, tú también deberías marcharte ya. O sea, ¿puede que haber réplicas del temblor? Pues no, yo me quedo aquí estudiando. ¿Cómo digas? A estudiar, coño. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo ahora? Me he puesto a grabar, chicos, porque tenía que descansar, sinceramente. He dicho, mira, sí, yo voy a seguir estudiando. Voy a estudiar, de hecho, toda la tarde. Pero ahora necesitamos lo que viene siendo un buen descansito. Quiero ir ya al lago. Tíos, ¿estáis aquí también? Ese temblor no ha sido... Eso no ha sido algo natural. Ya lo sé, ha sido una bomba. Eh, niños y adultos, acaba de pasar algo importante. Dicen que ha habido una gran explosión en el lago Valor. Joder. Qué casualidad, que justo donde tengo que ir yo... Exploda. Qué coincidencia, ¿no? Eh, pero he oído que no ha sido nada grave. Supongo que no habrá sido para tanto. No, solamente recuerdo a los Magikarp por ahí, en plan, muriéndose todos, en plan... Dios, me han quitado todo el agua. Abuelo, me voy. Tengo un mal presentimiento. Chao, Rup. Chao. Tranquilo, eh. Este Rup no puede quedarse quieto. Ya, ya lo sabemos. No, no me... Sí, 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 sí. Es que... Es que no calla, tío. Intentaremos inspeccionar allí el lago Veraz. Sí, si lo queréis leer más lento, pues... Pues podéis estar leyéndolo. En vez de escuchar a mí, podéis parar el vídeo incluso y leerlo por si no habéis jugado a este juego. Pero si no lo habéis jugado, la verdad es que ahora mismo un emulador se saca de cualquier parte y es un juegazo. Todos los juegos de Pokémon son juegazos en realidad. Incluso la quinta generación. O sea, hay mucha gente que la odia. Me incluyo entre los que es la que menos me gusta. Pero aún así, aún así, aún así, donde esté nuestra primera generación aquí con nuestros Pokémon así. Hollywood, por ejemplo, madre mía. Si es que me encanta este peluche. Lo adoro. La verdad es que le tengo un cariño increíble. Ok, venga, vamos a dejar de hablar y de tirarnos aquí al pisto. Y vamos a tirar al lago Valor. Era el nuestro, ¿no? No tengo... Creo que voy a tener que sacar a Jasmine, ¿verdad? Para irme volando. Necesito vuelo, chicos. Bolsa. MTMO. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí estaban. A ver. Vamos. Aquí estás. Vuelo. Usar. ¿Había alguno que pudiera? Sí. ¿Niet? ¿Puede aprender vuelo? Eh, vale. Sí, sí que quiero aprender vuelo. Me da igual. Llamarado, mareda, rueda a fuego, pisotón. A ver, 90, 65, 100. A ver, teniendo mareda, ¿para qué quiero rueda a fuego? Es lo mismo, solo que... Una versión física y otra versión especial. Y que yo sepa, este va por ataque especial. Así que quitamos rueda a fuego y a tomar por culo. Igual me he equivocado, ¿eh? Igual me he equivocado. Decídmelo, por favor. Pero es que sudo de tener que andar sacando y recordando a nuestro pobre Jazzman a cada paso que doy, ¿sabes? Ok, creo que era este el lago Valor, me equivoco. Efectivamente, es la orilla. Pues, evidentemente, justo después de la orilla está el lago. Ok, aquí es donde tenemos que ir. Y desde aquí, pues, ya tiramos directamente hacia el lago. Madre mía, la de horas que habré pasado entrenando aquí. Para ese gimnasio que luego grabé y failé como un cabrón y no grabé el audio. Evidentemente subí el vídeo en Oculto, chicos. Si vais al episodio anterior a este, no. Al anterior del anterior, creo. Tenéis el enlace al vídeo del gimnasio de Ciudad Pradera, ¿sabes? Al de Mananti. Pero, en fin, solamente está grabado el gimnasio, comentado por encima. Y también cuando evolucionó nuestro Ibi, que pasó en ese mismo episodio. En fin, es que vaya putada. Justo paso lo emocionante en el episodio que me salto eso. Pues, es absolutamente increíble. Ok, pues, pues venga, vamos para allá. Y, a ver, ¿dónde nos metemos? Creo que... No, creo que tengo que seguir yendo hacia arriba. Porque ese tío sigue sin dejarme pasar. Ese creo que es... Hasta que no tenga las siete medallas y todo, todísimo. Creo que no puedo... Creo que no voy a poder pasar. Ok, tengo que venir aquí, creo. Juraría. Hola. Sí, efectivamente. O sea, tiene toda la pinta. Mira, está más seco el lago. Pobrecitos, macho. Hola. Siguiente parada. Lago, verás. Vais a reventar todos los lagos, ¿no? Mira. Esto es lo que yo os decía, chicos. Da pena. Mirad al Magikarp. Dicen, no ha pasado nada. Pero mirad cuántos... Perdón, ¿vale? Yo estaba hablando de los Magikarp. ¿Quieres un de los Magikarp y revolcarte en el barro? Sí, a eso venía justamente. A ver si me puedes ayudar a lograrlo. Quiero terminar este tema del lago, ¿eh? O sea, quiero terminar... Este Pokémon es tipo eléctrico, así que no me fío un puñetero pelo. Vale, vamos a ir con Baku a muerte, que le haga hoy un doble rayo. Vamos a ir con Hoja Aguda. No lo matamos. Me hace rayo burbuja ahora. O sea, doble rayo de casualidad, que era muy eficaz contra Baku. Y me lo hace justo en el momento más oportuno del mundo. Ok, cambiamos de Pokémon un Laudret. Laudret, ¿quién puede hacerle bastante daño? ¿Quién puede hacer bastante daño a un Laudret? Yo creo que... Venga, vamos a ir con Yed. Laudret es un Pokémon de tipo... Me saldrá a su tipo, ¿eh? O sea, de tipo normal, así que... Un Humareda, nos la jugamos ahí a ver cuánto le quita. Media vida, perfecto. No lo mata ni de coña, pero otro le revienta. Ahora mismo, Yed, podría decirse que al evolucionar, ha evolucionado completamente. Y el equipo incluso ha evolucionado bastante con él. Así que, a ver... Joder, Baku, macho. Ya te han reventado un puñetero... Un Lantun con doble rayo. Y eso que está randomizado para que los ataques, normalmente... O sea, puede ser perfectamente que no, pero normalmente son del mismo tipo del Pokémon. No sé si me entendéis. Yo creo que no, porque me he explicado un poco como el culo. Pero sí, sí. Yo creo que sí se me ha entendido, en realidad. Activamos la Bomba Galáctica. Fue impresionante. Ya, ya lo he visto. Mirad cómo estáis dejando a los pobres Magikar. Insisto. Como evolucionen a Gyarados, os van a reventar el culo a todos. Y bien merecido os lo vais a tener. Va, confusión. Y debería de ser tu Easy. Ok, reserva. Pues mira, por donde me paso yo tu reserva. Y ya está, solo tenías un Gulping. Pues... Pues muy bien. Tienes una Bomba Atómica y un Gulping para adornar. Ok, creo que aquí, en este sitio, es donde nos encontramos a... El tipejo este, sí, efectivamente. Hola. Creo que esta lucha es importante. Y llevamos 17 minutitos. Yo creo que será esta lucha. Y en función de cómo nos vaya, pues, podremos salir del lago y ya ir hacia el siguiente sitio. O no. Ya sabéis cómo funciona esto, eh. Ceres debería estar avergonzada. Mira que caer ante ti, sí, sí, es algo muy normal. Me lo dicen mucho, ¿sabes? Cualquiera que se oponga al Equipo Galaxy debe ser destruido. No se tolerará ni la más ligera oposición. Lo sé. Así sois. Así sois de radicales. Madre mía. Ponéis bombas atómicas. Hacéis de todo por joder el mundo. O sea, es... Sí, increíble. Ok. Vegetta. Ese LX está al 38. No me fío una mierda, chicos. Ya sé que es un LX que debería de ser bastante fácil a priori, pero no me la juego ni media. Me saco aquí un Karimero. Que se marque un pulso, un brío. Un rayo, efectivamente. Imaginaros. Pulso, un brío. Solo le ha quitado eso. Por favor. Karimero. Atácale con fuerza, coño. Madre mía. Sí que tenía defensa especial ese LX, ¿no? Es que ahora mismo no me da ninguna confianza. Me ha quitado muchísima vida. O sea... No me la voy a jugar para... Vamos a ir de nuevo con este. O sea, le... Se paralizó. Tiene sincronía a mí. Mola, mola. Mola que tenga sincronía. O sea, sincronía es una... Es una habilidad que me encanta, la verdad. Es que adoro esas habilidades. Yo recuerdo a mi RALS que no hacía nada, pero porque hasta el nivel 6 no aprende confusión, creo. Y normalmente en Pokémon Zafiro y Rubi se capturaba a un nivel bajísimo. Así que, no sé. Entonces me llama la atención el hecho de... Ya me estáis entendiendo, ¿no? El hecho de tener sincronía y que no hacía una mierda porque no podía atacar, pero... Pero en realidad paralizaba al rival si me intentaban paralizar y esas cosas. En fin, creo que me estoy enrollando y como no soy capaz de hablar y jugar a la vez, no sé qué coño me vas a creer, pero creo que era un Pip-Loop. Mi Pip-Loop es... Es moco de pavo, sinceramente. Vamos con hoja aguda. Aquí, inicial versus inicial. Y mi inicial, evidentemente, pues tiene 80 millones de veces más fuerza que un Pip-Loop, ¿sabéis? Es evidente. Ok, y un Azurril. ¿Podemos continuar? Azurril en este juego no es de tipo Hada. El tipo Hada... Ah, no. ¿Azurril era de tipo Hada? Es que no lo recuerdo. Es tipo Normal, pero yo creo que... No, Absor... Bueno, le he hecho Absorber. En realidad no es tipo Hada, coño. Aún así, creo que voy a hacerle otro Absorber. Quiero recuperar vida, así que... Vida, ven pa' acá. Gracias. Me he recuperado la vida completamente y no me he hecho nada. No sé... No sé a qué aspiraba ese Azurril. Ah, incluso un comandante como yo solo ha conseguido ganar tiempo. Bueno, no pasa nada. Una criatura como tú nunca podrá cambiar el curso del tiempo. El equipo Galaxia se hará con los tres Pokémon legendarios de los Lagos. Con su poder crearemos un universo completamente nuevo. Madre mía, están loquísimos. A estas alturas, Venus ya habrá capturado los Pokémon del Lago Veraz. Madre mía, aquí la alarma que me... Me acaba de sonar la alarma. ¿Lo habéis oído? ¿Por qué me suena una alarma a la una y cuarto del video día? En fin, de todas las cosas que podían pasar. Y aquí todavía no está el Pokémon legendario. Quiero ver al puñetero... No sé cuál es de qué lago, evidentemente. ¿Vosotros no os acordáis realmente cuál es el del Lago Valor? Mesprit, Adlet o Uxie. ¿En serio, tío? No quería luchar contra ti, colega. Bueno, hacemos este combate. Además tiene un huevo de Pokémon que he besado. Me la voy a jugar, aunque creo que no debería, porque un tinieblas... Es que no me mola nada. No me mola nada. Era un poco un tipo siniestro, así que... Era un poco de desconfianza lo que sentía. Ok, Kriketor. Cambiamos de Pokémon un tipo bicho. Es que qué casualidad, macho. Vamos a ir con Nietz. Le hacemos ahí un humareda y a tomar por culo, ¿verdad? Uf, venganza. Vale, un venganza. Es que ese ataque es una jodienda enorme. Ok, un Bulbasur. Seguimos con Nietz absolutamente bien. Y un humareda revienta. Un Bulbasur, estaba clarísimo. Un Swablu. Vamos a cambiar de Pokémon. Sacamos a Gangsta. Venga, que tiene que entrenar. Y le echamos ahí su buen Psicorrayo. Y no le matamos, pero hace velo sagrado. Nosotros Psicorrayo no pasa absolutamente nada. Gangsta evoluciona, ¿vale? O sea, no sé a qué nivel evolucionará, pero tiene que evolucionar. Y bueno, chicos, yo creo que eso es todo por hoy. Quiero dejarlo así. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que le deis un like, que lo compartáis. ¿Y qué más? Suscribiros si no lo estáis, que está el botón por aquí abajo. En lo de la cosa esta del branding. Ya me entendéis vosotros. Así que nada, venga. Un saludo, chicos. Y adiós, mis fantasmitas. Chau. 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 ¡Suscríbete!